Para gusto de todos los sozorninos, este fin de semana se expone la Ruta del Chocolate en el Hall del Boulevard Hotel Sonesta. Agrupa 25 expositores de artesanías y manufacturas, pero principalmente microempresarios de la industria del chocolate. Entre ellos destacamos a Hernán Culipichún, que viene desde la ciudad de Ancud y la novedad de su emprendimiento se centra en tomar los sabores y colores del archipiélago y mezclarlos con el chocolate. Y que vengan a probar, bueno, habemos muchos chocolateros, pero lo que nosotros hacemos y que nos diferencia al resto es que nosotros fusionamos chiloé con los chocolates. Acá te vas a encontrar con los productos tradicionales de la cultura chilota, como por ejemplo el ajo. Y nosotros tenemos un chocolate que tiene ajo negro, entonces es una mezcla que queda muy muy rica. Ustedes pensarán, el ajo negro o el ajo con chocolate no cuadra, bueno, el ajo negro es un superalimento, tiene muchas propiedades. Y lo que nosotros hicimos fue fusionar dos superalimentos, que es el ajo negro y el chocolate ecuatoriano, en este caso con 56% cacao. La Feria del Chocolate busca incentivar el comercio local y apoyar pymes, tanto regionales como de otras regiones, que quieran participar. Claudio Briceño, emprendedor de chocolate, presenta sus más de 50 productos con su sello, sin leche, sin gluten y sin soya 100% naturales. Traemos este chocolate a Chile, que es Pacari, chocolate orgánico, vegano, y bueno, tenemos un portafolio de más de 50 productos, que ninguno de estos chocolates tiene leche, gluten y tampoco tiene soya, es 100% natural. Hay un abanico de sabores, desde café, cedrón, menta, pétalos de rosa, maracuyá, higo, naranja, cedrón, agua y manto, hierba luisa, limón. Bueno, tenemos chocolate en barra, que son estas barras que están aquí el caballero mostrando, cacao en polvo 100% orgánico, libre de gluten. Tenemos chips, ahora que se vienen ya la próxima semana los días de la Pascua, los papás junto con los niños pueden hacer con estos chips de chocolate, pueden hacer chocolatitos de conejitos o huevitos, hay un sinfín de productos. Lo más novedoso que acaba de llegar a Chile, de verdad que sí, es una crema de avellana cubierta, es como la Nutella, pero mejorada mil veces. Durante estos días de exposición se podrá observar experiencias de cocina en vivo, como es la idea de Hernán Rodríguez que procesa el producto madre, el cacao, in situ, para que todos los visitantes puedan conocer el proceso que vive el fruto hasta convertirse en uno de los productos más consumidos en el mundo, el chocolate. Representante del emprendimiento Cacao Boom, nosotros procesamos el cacao con una técnica que se llama Bintubar, desde el grano hasta la barra de chocolate, ya, tenemos diferentes tipos de productos, todos derivados del cacao, barras de chocolate, nips de cacao, infusiones con cascarillas, todo lo que es, gira en torno al cacao. Finalmente, la organizadora del evento Elizabeth Arriagada hace la invitación para que todos los amantes del chocolate y las artesanías los visiten este fin de semana. Para este fin de semana comenzamos hoy, así que están todos cordialmente bienvenidos. Desde todo el día viernes, sábado y domingo, de 11 a 20 horas, estará la ruta del chocolate, con expositores de diferentes partes de nuestro país, a su vez 15 expositores chocolateros, donde mostrarán diferentes porcentajes en cacao, chocolate natural, todas las figuritas de chocolates para la Pascua del Conejo, huevitos de todos los tamaños y para todos los bolsillos también. Así que los invito a venir este fin de semana desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas, entrada liberada para todos ustedes que quieran degustar de un rico chocolate, están todos muy bienvenidos. La ruta del chocolate está todo el fin de semana dispuesta a recibir público y su entrada es gratuita.